Nuestra compañera Carolina Pantano entrevistó a Joad Viganol. Él es docente y escritor y fue un periodista de Canal 8. Te invitamos a que juntos veamos el informe. ¿Cómo se define? ¿Cuál es su profesión? Mi profesión es, como acabamos de decir aquí con el amigo, es locutor nacional, pero también profesor universitario. ¿Dentro de la rama de la filosofía, en cuál se encamina usted? A mí lo que más me ha gustado es la filosofía de la historia. Por eso, por el sentido de patria que lo llevo muy metido adentro. Por eso he estudiado mucho todo lo que he podido, la vida de San Martín, sobre todo, porque creo que una de las grandes carencias que tenemos en nuestro país, en nuestro tiempo, es la carencia de modelos. Y San Martín es uno de los dos grandes martines que tenemos de modelos. Uno es el general y el otro es Martín Fierro. Son los dos martines que nos pueden enseñar a ser argentinos. ¿Qué es la patria? Yo creo que la patria se puede definir como la herencia común de un pueblo en lo material y en lo espiritual. Es decir, la tierra que uno ha recibido con su paisaje y con sus riquezas, y al mismo tiempo, todas las enseñanzas, todas las tradiciones, en una palabra fácil, la filosofía de vida que los mayores le van transmitiendo a las sucesivas generaciones. Mi primer programa fue precisamente aquí en Canal 8, que por eso lo quiero tanto. Se llamaba Página sin Tiempo y consistía en leer una pequeña frase, una frase breve de algún libro o de alguna revista, pero que tuviera sustancia, algo que tuviera mucha médula para desmenuzar, para analizar, para reflexionar. Entonces, por eso el subtítulo del programa se llamaba Página sin Tiempo, una manera de leer y pensar, que es lo que yo he tratado de enseñar toda mi vida en la cátedra universitaria y a través del micrófono o a través de las cámaras. ¿Por qué la necesidad de hacer un Martín Fierro comentado? Yo fui muchas veces expulsado, prescindido, digamos, de la universidad. Precisamente por eso, porque yo lo único que enseñaba era a pensar. Una de esas veces, un amigo que en ese momento era director interino de Radio Sarmiento, hace muchos años de esto, me ofreció trabajo allí. Me decía, sé un programa y yo te lo pago. Y seguí pegándole duro, 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 y estuve 20 años con el Martín Fierro. Y realmente le agradezco a los que me sacaron de la universidad en aquella oportunidad, porque si no, Huella Argentina no hubiera existido, ese programa que duró 20 años nacional, ni tampoco tendríamos hoy el libro, que en cualquier momento, si Dios quiere, lo publicaremos. ¿Y cómo ve a los jóvenes con respecto al futuro? Yo lo que veo es que a los jóvenes hay que ofrecerles horizontes. Hay que ofrecerles horizontes ideales que realmente los conmuevan, los atraigan, los seduzcan, los entusiasmen, para que salgan de la mediocridad, que yo creo que es el mal más grave que padecemos en el mundo actual, y muy especialmente en la Argentina. ¿Cómo conoció a su mujer? A mi mujer la conocí porque mi hermana había viajado a Córdoba un año antes del viaje que hice yo, y ahí la había conocido a mi señora. Y entonces, cuando yo viajé al año siguiente, mi hermana me dijo, mira, yo he quedado muy mal con una chica así, 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 te voy a dar una carta para que le lleves. Entonces, vine con la carta, de muy mala gana, con un amigo, inventando la mentira de que otro tercer amigo, que no existía, nos estaba esperando en la puerta del cine para que no nos obligaran a quedarnos. Esto era a las seis de la tarde. Era en las doce de la noche y yo todavía estaba ahí. Creo que me debo haber enamorado, ¿no es cierto? No, no, no... No. No. Gracias por ver el video.